Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón donde vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia que deja el ayer El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa, de luna y de miel Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia que deja el ayer Que siguen assistant enuar Cae, de la santo en armoz Que grieber al cielo Que santo el amor de la tierra Ven, que ya me muero de esperar Ven, que ya comienzo de llorar Vuelve las gaviosas a pasar Y en este verano no vendrás Y nuevamente sola frente al mar Preguntaré a las olas dónde estás Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Que se hace canción Y nuevamente sola frente al mar Preguntaré a las olas dónde estás Mientras la blanca espuma borra ya tu nombre Que se hace canción Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz La luz del viejo faro Cada día muero yo voy Pagando así mi error Y ya no habrá mañana Ni un solo verano Para nuestro amor Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz La luz del viejo faro Cada día muero yo voy Pagando así mi error Y ya no habrá mañana Ni un solo verano Para nuestro amor Por momentos creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz Alumbrada por la luz La luz del viejo faro La luz del viejo faro Cada día muero yo voy Pagando así mi error Y ya no habrá mañana Ni un solo verano Para nuestro amor Un momento creo yo Ver tu imagen regresar Alumbrada por la luz La luz del viejo faro Cada día muero yo voy Pagando así mi error Y ya no habrá mañana Ni un solo verano Para nuestro amor Un momento creo yo